Hola, buenas, yo soy Miguel Ángel Lago Zúñiga, soy profesional docente del Departamento de Ingeniería Civil, investigador asociado del Centro Avanzado de la Tecnología para la Medidía. Es una carrera muy entretenida, es una carrera donde ustedes van a interactuar con la naturaleza, van a interactuar con la disponibilidad del recurso en su forma natural, ya sea a través del descubrimiento en los ríos, a través de su interacción con los acuíferos en aguas subterráneas, van a aprender a remediar, van a saber cómo poder tratar estas aguas una vez que las utilizamos, van a poder simular de forma numérica y en algunos casos de forma experimental, cómo interactuar en estos flujos, en diversos volúmenes de control, tuberías, canales, con sedimentos, en general, es una mención muy completa, muy aplicada a la naturaleza, en mi opinión la más entretenida del departamento, así que les invito a estudiar esta mención. Porque hoy día como ingenieras civiles, ingenieros civiles, ustedes tienen que ser capaces de resolver estos problemas para sus propias generaciones, para sus descendientes, y pensemos que en un planeta que está cambiando, que donde tenemos menos disponibilidad hídrica y el tema de profesionales altamente calificados que puedan enfrentar estos problemas es tremendamente importante, así que les dejo invitados, invitados para que puedan unirse a nuestra división, a nuestro departamento, y puedan ayudar a contribuir con Granitorena para salvar el planeta. Que tengan un lindo, una linda jornada. Adiós.